Los ex-integrales del Código de San Perlado, gracias a todos y a todos, el Estado de la Comunidad de San Marcos. ¿Me invitamos a un grupo? Con mucho placer para pedir un homenaje a quien es nuestra Casa de Estudios, a los 481 aniversarios. Para, con el que es San Marcos, y gracias a un grupo coraje del Estado de San Marcos, estamos acá para pedirles un homenaje a la universidad y ofrecerles ustedes un grupo de canciones, espero que vayan a los demás, en la primera Casa, ¿síbe? Vamos a comenzar, y los queridos apreciarles al otro coro, como el mismo año, que es el otro mundo.